hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les quiero mostrar cómo se ve la configuración de mi canal exactamente el jet de estudio que sería el panel del control del canal este panel de control te da muchísima información como por ejemplo en esta pequeña y primera pestaña te dice panel y te muestra el último vídeo que he subido la cantidad de suscriptores que tenemos en este momento y lo que hemos aumentado en los últimos 28 días te aparece un resumen y acá podemos observar el rendimiento de este último vídeo que subimos ya cuando le damos a vamos a ver aquí abajo ya cuando le damos a contenido aparece en todos los vídeos visibilidad público no tienen ninguna restricción es la fecha en que se publicó la visualización en los comentarios y los me gusta ya acá por ejemplo en la pestaña de directo como no he transmitido en vivo no me aparece nada mientras que las publicaciones si me aparecen todas las que ellos ya cuando nos vamos ahora a la de listas aparecen las listas que he creado he creado una sobre argentina sobre venezuela tal del supermercado blog moda river news recreando recetas famosas lugares para visitar y entretenimiento lo más interesante es esta que viene ya que serían las estadísticas y me da un conteo general del canal en los últimos 28 días el canal ha conseguido 14 mil 776 visualizaciones me dice también que ha tenido 512,4 horas de reproducción y ha aumentado 83 suscriptores y como les dije actualmente tenemos en este canal 640 suscriptores aquí más abajo aparece que en estos 28 días el vídeo que ha tenido más vistas es este short mientras que le sigue el tour por el monumental de river plate cuando nos vamos acá en contenido nos aparece que en short tenemos más vistas y en vídeos 7.2000 aquí nos da una gran búsqueda de estadísticas de short búsqueda de youtube vídeos sugeridos esto es como le muestra el canal a los suscriptores o personas que están en youtube acá dice que el 88.8 mil impresiones corresponde a las recomendaciones de tu contenido por parte de youtube por ejemplo si nos vamos acá en audiencia que es lo que más me gusta buscar es que por ejemplo tenemos en este canal 723 espectadores recurrentes 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 perdón y acá están para ver quiero ver es de la audiencia quiero ver más que todo enseñarles aquí me sale que las regiones geográficas principales son de argentina el 49.5 por ciento de españa el 9.8 méxico el 6.5 colombia el 3.7 chile el 2.8 o sea estos son los que ven el canal si le damos acá nos salen más países y mejor especificado como ven área geográfica y nos habíamos quedado en chile luego le sigue eeuu perú ecuador venezuela uruguay república dominicana y otros pero lo que podemos ver es que el principal o los principales son argentina españa méxico colombia chile estados unidos perú ecuador estos son los principales que ven este canal acá también los podemos ver por ciudades y nos sale que las principales ciudades que los ven son buenos aires santiago madrid bogotá lima barcelona ciudad de méxico córdoba y como podemos ver también esta parte de las estadísticas que me gusta muchísimo que es la edad del espectador podemos observar de acuerdo a estas gráficas que el 29.2 por ciento que ve este canal tiene una edad de 25 a 34 años le sigue en segundo lugar de 35 a 44 años con un 24.6 por ciento y entre 18 y 24 años un 20.7 por ciento pero vemos que todos tienen un rango pero las más los más comunes de las edades o la mayor cantidad es entre 25 y 34 35 y 44 y 18 y 24 años ya que entre 18 años y 44 años hace la mayor cantidad de personas que ven este canal mientras que si nos vamos acá y vemos el sexo del ex del espectador el 62 por ciento es son hombres y mientras que mujeres son el 37.9 por ciento también me muestra algo que dice de fecha por ejemplo la fecha de las visualizaciones de acuerdo el 19 de septiembre 193 visualizaciones ha tenido el canal acá vamos a ir a otra parte por ejemplo en los comentarios me aparece estos comentarios que no he respondido y si me dice por ejemplo en este tal del supermercado me opina o ve si fueran inteligentes al ver cómo está argentinas irían otro país les recomiendo chile paraguay uruguay o bolivia así que bueno ahí vemos pero por ahora seguimos aquí a la argentina nos encanta nos encanta argentina aquí en subtítulos nos da la opción de ponerle subtítulos a los vídeos para ver borradores publicados todos los vídeos que hemos publicados en derechos de autor acá no tenemos nada no hemos hecho ninguna solicitud de derechos de autor mientras que en la parte de monetización nos aparece por ejemplo esta parte es muy muy vista por los pequeños youtubers y también grandes youtubers pero no más que todo por los pequeños porque aquí es vamos a ver si cumplimos con los requisitos para poder empezar a monetizar ya yo tengo he cumplido mejor dicho tres de los cuatro requisitos que pide youtube aquí tenemos este que se necesitan 4000 horas de reproducción y ya el canal tiene 4345 horas no tengo faltas por incumplimiento de las normas de la comunidad y ya hice la verificación en dos pasos y para comenzar a monetizar debo tener un total de mil suscriptores como mínimo y como pueden observar tengo 640 suscriptores lo que quiere decir que me faltan 360 suscriptores para comenzar a monetizar pero esto bueno esto es un plus aunque ahorita no me no me quita el sueño porque en realidad si quisiera cumplir estos mil suscriptores pero es más que todo porque al tener mil suscriptores sé que youtube me va a desbloquear varias opciones porque por ejemplo cuando logré los 500 suscriptores pude desbloquear la pestaña de comunidad y ya puedo subir encuestas ya puedo subir fotos y eso es sumamente genial me imagino que cuando tengan mil suscriptores voy a poder desbloquear otras opciones si nos vamos aquí a personalización aquí me aparece por ejemplo yo todavía no he subido un trailer del canal no sé cuándo lo voy a hacer y me parece un vídeo de un vídeo destacado que sería cuando hice las bebidas de starbucks cuando las recreé mejor dicho acá por ejemplo en marca me aparece la foto que tengo en el perfil del canal y el banner en banner tampoco he subido una imagen ni esta que sería la marca de agua para los vídeos pero si quiero subir un banner y un trailer y acá me aparece la información básica del canal que dice por ejemplo hola mi nombre es corina pero me dicen cori soy honesto lana y viva argentina desde hace tres años y siete meses y también les comparto acá mi instagram y mi tiktok para lo que los que quieran seguirme por allá por ejemplo acá más abajo me dice que si quiere una traducción en inglés bueno puede escoger el el idioma al cual quisiera que se tradujera la descripción y acá está el enlace del canal y los links y me quieren seguir por instagram y tiktok todo esto es mi configuración y por ejemplo aquí sale que puedo poner hasta 5 banners o sea 5 en hasta 5 enlaces puedo poner acá biblioteca de audio aquí están las canciones que podemos como que colocarle a los vídeos y ya esta configuración que sale general o sea aquí te dice que en qué moneda quisieras en dado caso si empezarías a monetizar el canal una configuración avanzada o sea esta configuración te lo pide más que todo cuando vas a subir también los vídeos que si te he creado para niños o cosas así los vídeos y eso por ejemplo este es el mi correo del canal y estas cosas que si no no le he usado pero aquí pueden ver básicamente lo que te muestra el youtube estudio donde puedes configurar muchísimas cosas de el canal espero que les haya gustado y les sirva un poquito y si tienen alguna duda puedo ayudarles y me los dejan en los comentarios por favor algo que también quería mostrarles era esta parte de acá en la parte de derecha superior que tenemos estos estos tres botones que para subir vídeos emitir en directo que sería transmisión en vivo y para crear la publicación como les dije al tener los 500 suscriptores desbloquee la pestaña de comunidad y ya puedo publicar vídeo mejor dicho fotos y encuestas pero en este botón que está acá que dice crear si le damos clic nos van a salir estos tres botones que acabo de mencionar espero que les haya gustado y sepan aún más cómo se ve el youtube estudio y si tienen alguna duda pueden dejármelo también en los comentarios que sin duda les voy a responder de claro lo que sepa y si no bueno aprendemos todos aquí también donde está nuestra foto donde aparece la foto de tu canal si le das clic te aparecen varias opciones y entonces aparece tu canal youtube cambiar de cuenta o cerrar de sesión si le das acá te va a aparecer tu canal puedes ver tus vídeos o si quieres ir directamente a la página de youtube que te puedes poner en el buscador todo lo que tú quieras o si prefieres también de cambiar de cuenta o cerrar sesión ya saben poco a poco vamos aprendiendo muchísimo sobre todo lo que nos da youtube bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo y no olviden suscribirse al canal si todavía no lo has hecho y darle me gusta y si ya estás suscrito muchísimas gracias gracias gracias